Atención dueña de casa, que aquí llegué para entregar el cuarto bolso mágico de Carozzi. Esta vez, el premio se lo ganó la señora Gladys Reyes de Antofagasta. Muchas gracias, señor Carozzi. Además, ya van cientos de ganadoras de bolsos con 100.000 y 10.000 pesos. Vea los resultados cada martes en el día de la tercera. Apúrese, envíe pronto dos caras principales de envases Carozzi y gane usted otro bolso mágico Carozzi. Hay millones de pesos cada semana. Para así siempre mejor.